De hecho, en Córdoba, ese piropero me lo dijo un señor en la puerta de la escuela, se me paró un señor así como muy flamenco y me dijo, Paco, párate, y yo, uy, me paro y me dice, la morena de Julio Romero de Torres se ha escapado del cuadro, el piropero más bonito que me han dicho en mi vida, y yo me quedé, digo, gracias, porque no han dicho un piropero más bonito en mi vida. Yo, cuando he sido más adulta, sí tengo la conciencia de por qué me dedico a esto, y me dedico a esto porque a mí me gusta contar historias, y esa es mi motivación. Yo soñaba con Serastis viendo a Marisol, a Rocío Durca, a Concha Velasco, esas películas que ponían en Canal Sur, que eran musicales, pues esas eran mis películas, y yo quería ser como ella. Mi misma apuesta tiene esto, esto de mi misma apuesta no tiene precio, y esto yo lo he visto pocas veces. Yo creo que es una mujer que ha nacido para la interpretación, bueno, ha nacido para el arte, Inma, porque todo lo que hace, lo hace bonito, lo hace con esa magia que ella tiene, lo hace con esa verdad, con esa sensibilidad exquisita que ella tiene, ¿no? Tiene una mirada especial, tiene una mirada limpia, una mirada de verdad, hace tanto comedia como drama, hace lo que quiere, ella hace lo que quiere, ella es artista. Lo mismo te hace un collage, que te hace un dibujo, que te canta una canción, que te hace una comedia, que te hace un drama. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Ella evidentemente es una protagonista, es una primera actriz, es la que lleva a la cosa, de quien se cuentan las historias, ¿no? Pero también es muy consciente de que todo lo que rodea mejora, es decir, que nadie te va a... que el trabajo es conjunto, porque es que nuestro trabajo es así, es en conjunto, y si ella me da, y yo estoy bien, probablemente ella esté mejor, o sea, que es que nos alimentamos. Yo Inma la considero como un olivo de su tierra, para mí Inma es un olivo del paisaje de Jaén, de su tierra. Esos olivos que tienen las raíces profundas y bien arraigadas, ¿sabes? Entonces, es una mujer que sí que se trabaja mucho, porque es una mujer que se exige mucho, que está evolucionando continuamente. Mi pueblo es mi raíz, porque toda mi familia, por parte de padres y madres, son de Arquillo. Lo que pasa es que hay una parte que se fue a Valencia, por eso yo nací en Valencia, luego mi padre también se crió en Valencia. Entonces, mi pueblo es el lugar donde yo he crecido, donde soñaba con ser actriz. Ahora hace poco volví y de repente tuve una sensación como de este lugar tan pequeñito, tan apartado de todo, rodeado de olivos, como yo pude soñar tan alto, ¿no? Y además, conseguirlo. En mi pueblo me siguen llamando la hija del tapicero, por supuesto, porque mi padre es tapicero, tiene un taller de tapicería, ahora mismo ya está jubilado, no trabaja. Pero es algo que me gusta, ¿no? No que sea Isma Cuesta, la actriz, sino que sea la hija del tapicero, por supuesto. Es algo que me llena de orgullo. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque el amor es quemada, nunca muere. La historia de mi abuelo es una historia tremenda. Mi abuelo estuvo en la guerra, estuvo en el bando republicano, fue comandante de guerra, era un hombre muy bueno. Bueno, en la guerra, evidentemente, los dos bandos ocurrieron cosas horribles, pero él, sin embargo, cuando esto que traían al cura, ¿no? Que mira este, él siempre decía, este hombre no ha hecho nada, ¿no? Y eso le salvó, porque uno de esos curas que él, que querían quitárselo del medio, pues dijo, no, este hombre es un hombre que no ha hecho nada, y entonces, pues, liberadlo, ¿no? O lo que fuera. Y luego, cuando él se escapó, porque le habían metido en el campo de concentración del Mestalla, creo que fue, se escapó, se montó en un tren, y lo cogieron para otra vez, o, bueno, fusilarlo, o meterlo otra vez allí, se encontró con ese cura. Y ese cura era un cargo muy importante en aquel momento, y ese cura lo salvó, y le dijo a este hombre que vaya a donde tenga que ir, y se escondió en mi pueblo, estuvo un montón de tiempo escondido, y el que lo salvó fue el que le había salvado antes, o sea, estas cosas, estas historias tan fuertes, ¿no? Que te lo cuento y todavía se me ponen los pelos de punta. Yo no he cometido ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Yo no... ¡Usted se calla! Disculpe, hermana. La verdad es que este sitio, yo creo que para todos los que hemos pasado por aquí, ha sido muy especial, porque tú date cuenta que entramos aquí como estudiantes de 18 años, y muchos de nosotros veníamos de fuera, con lo cual estábamos viviendo la experiencia del estudiante que vive fuera de su casa, pero luego además aquí en un lugar tan especial, con unos estudios tan especiales, las vivencias que tuvimos aquí fueron espectaculares. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y yo me muero por volver... A mí siempre me habían dicho desde muy pequeña y adolescente que parecía cordobesa, por esta cosa tan moruna que tengo y tan morena. Mis padres querían que me fuera a Valencia, porque allí tenía toda mi familia, y yo no quería irme a Valencia porque allí me iban a tener controlada. Yo me quería ir a mi rollo. Entonces Córdoba estaba muy cerca y me llamaba Córdoba, o sea, me podía ir a Sevilla, a Málaga, pero Córdoba era por esta cosa que me decían siempre de cordobesa. Y Córdoba han sido sin duda de los mejores años de mi vida, porque de repente llegué a Córdoba, Córdoba es una ciudad que amo profundamente, bellísima, preciosa. Yo recuerdo su gracia natural desde el primer momento. Una chica estaba siempre dispuesta a coger una guitarra, a cantar, a bailar, a recitar, a lo que fuera. Entonces desde el primer momento es verdad que tengo un recuerdo de ella como muy espontáneo, muy divertido, y la verdad es que hacía unos momentos muy agradables. Paco Piñero fue, yo creo que para nosotros el gran referente, y además te digo una cosa, referente tanto a nivel artístico como a nivel de vida. Y me acuerdo que cuando terminó la escuela, yo que antes me fui a Sevilla a seguir formándome, pero le dije, Paco, ahora que yo me voy a enfrentar a la profesión y a ver cómo va como actriz, qué consejo me da que cuando me vaya a Madrid. Y me dijo, que seas buena persona. Y yo le dije eso, que seas buena persona. Y me dijo, sí, que seas buena compañera, que trabajes bien, que seas puntual. Eso es lo más importante, porque buenas actrices y buenas actores hay mucho, pero luego gente que sea profesional no hay tanta. Entonces si tú eres buena actriz y aparte eres buena profesional, de un trabajo te lleva al otro, y por eso fue lo que me dijo. Lo he seguido a rajatabla. Me considero una buena persona. Y una buena profesional. Y creo que es cierto que cada día tengo más claro que llevabas a razón. Que es verdad. Y es que es la chica de Arquillos, la que estaba con nosotros, la que cogía la guitarra, que ha llegado, que está en Gran Vía, protagonizando un musical con Nacho Cano. Eso era una cosa que, bueno, que era como decir, que se puede. Ella me contaba siempre una anécdota. Cuando trabajaba en Corte Fiel, fue a hacer el casting y no me puedo levantar. Y claro, pues mientras doblaba su jersey, ella con toda la ilusión del mundo, le contaba a sus compañeras o a sus compañeros, los que estuvieran allí, como que iba a hacer el casting para el musical de Mecano. Que la habían llamado. Y que a lo mejor eso era un primer paso a... Y que ella recuerda, no las miradas de... Pero sí como de incredulidad, de... A ti. Tú. Tú. Y claro, como ese tú, se ha tenido que encontrar mucho desde Arquillos hasta ese sí de hoy no me puedo levantar cuando empieza su carrera. Que menos más que el día que estrené yo no llevaba lentillas. Porque allí estaba todo el mundo. Si no, yo no salvo. O sea, yo no vi a nadie. Yo se los veía a bultos, luego los vi. Pero el día que me puse a la lentilla, ya el tiempo después, y yo vi que se veían las caras. Yo dije, menos mal que ese día yo no llevaba lentillas. Si no, no puedo salir a cantar ni nada. Haz un milagro otra vez Que lo que encierran tus ojos Yo la verdad es que en Amar en tiempos revueltos disfrutamos muchísimo trabajando juntas. Era muy bonito trabajar con ella. Porque es que te lo da todo. Muy fácil. Amar en tiempos revueltos fue mi mili, porque yo no había hecho nada de ficción, de televisión, de nada. Yo no sabía dónde me tenía que poner la cámara. Y yo lo aprendí todo ahí. O sea, yo no sabía lo que era el record, yo no sabía lo que era nada. O sea, yo venía de hacer teatro. De hecho, compaginé el musical, que eran cuatro horas de función, con la serie, que era una serie diaria, protagonista, que también cantaba. Que era, o sea, yo me levantaba a las cinco, yo estudiaba los guiones entre acto y acto. O sea, yo no sé ni cómo hice aquello. Cuando las nubes oculten el sol No, Águila Roja fue, fue de repente, me convertí en una pequeña sexismo, que me decían mis amigos. Y yo, que yo no, claro, la tita Margarita era, bueno, no te puedo explicar, todavía me lo dicen. O sea, que es que yo digo, pero en serio que han pasado, ¿cuánto tiempo? ¿15 años? Pues no te puedo explicar. O sea, mira que he hecho cosas, ¿eh? Pues la tía Margarita ha calado hondísimo. Que las lágrimas que corren, riegan a la hierbabuena. Duerme, mi niña, duerme. La luna te mira, tu hermana te quiere. Ella, en la voz dormida, se dejó la vida. Se dejó la vida casi literal. Pues estábamos rodando esa escena en un lugar donde fusilaban a la gente de verdad, a la hora que fusilaban a la gente. Te lo digo, me emociono, o sea, claro, de repente yo estaba ahí y claro, es que había agujeros en la pared de la gente que había fusilado. Ahí, claro, yo estaba ahí, era toma única, los nervios de la toma única. Y yo te juro que en ese momento de mí se apoderó algo que no era mío. Y yo sentí como si ahí me fueran a matar, de verdad. ¡Viva la República! No sé, Ruth, yo necesito una chica que me dé un poquito más de caña. Yo no puedo seguir con esta relación. Bueno, a lo mejor lo podemos hablar en otro momento, ¿no? No es tan evidente, pero es que tiene una viscómica maravillosa, vamos. Claro, casi todos los buenos actores tienen, aunque sean muy buenos actores dramáticos, tienen viscómica. De verdad, el 90% de la gente como que dice, hostia, qué pedazo de actriz, qué pedazo de actor, tienen una viscómica potente. Pero en Isma se había visto menos. Hombre, yo es que soy una payasa, es que yo no soy una actriz dramática, aunque lo parezca. Yo soy más cómica que dramática, y sobre todo en la vida. La Isma graciosa a mí a veces me puede más que la dramática. A mí lo que hacen tres cosas de más, me parece, y fíjate que pocas veces han nominado al Goya a una actriz por una comedia loca. Y a ella sí. Yo creo que para mí uno de los trabajos que además yo creo que supuso para ella un antes y un después fue la novia con Paula Ortiz. O sea, todo el rato llamábamos a Lorca. Todo el rato decíamos, Federico, ¿qué te está gustando? Federico, ¿estás contento? Todo el rato. Porque además, como se rodeó en Los Monegros, en Andalucía, había una compañera que decía, no, Federico, había mucho viento. Decía, Federico está enfadado porque esto no se rodea en Almería. Digo, Federico está contentísimo que estamos aquí en Los Monegros, y yo sé que no estamos contentos, no pasa nada. Pero de repente una mariposa blanca se me posa en las manos, y oye, y yo me movía y aquí ya. Y yo decía, Paula, Federico, ¿ha venido? Como en esas poemas de las mariposas. Y no sé, pasaron cosas muy bonitas. Ella ama a Lorca. Es fundamental en su vida. Y entonces ella quería que Lorca pudiera estar orgulloso de la novia, ¿no? De Bodas de Sangre. Reconozco que creo que en Art de Madrid me pierde mucho ese personaje. Esa capacidad de afearse, pero no por afearse, sino de ese alma, ¿no? De esa vulnerabilidad que tenía ese personaje dentro de esa rigidez, de ese contraste tan fuerte. Que claro, también estaba súper bien escrito, o sea, que se juntaron ahí esos talentos. Y reconozco que las risas que me producía en Art de Madrid me llevan de calle. A mí me ganan por la comedia mucho. Ana María ha sido un regalo para mí, absolutamente. Hay un antes y un después de Ana María. Pero las brujas tienen bastante su relación conmigo, ¿no? Y es un bote que me gusta, la verdad, lo de las brujas. Soy bastante de adivinar las cosas. Ella sabía que iba a rodar con Almodóvar antes que el propio Almodóvar. Antes de que Almodóvar escribiera Julieta, antes de que existiera esa película, decía... A mí lo que me va a llamar es Almodóvar. Y lo sabía, lo tenía clarísimo. Lo que más me llevo de ahí, sobre todo, es saber poder trabajar con Penélope, a la que admiro muchísimo, a la que le tengo muchísimo cariño. Porque es curioso esto que siempre con la gente tan famosa, esa cosa como... Y luego cuando descubres a un compañero o una compañera de la intimidad, aparte de la admiración que ella sentía, sientes más de la cercanía, de la manera tan minuciosa de trabajar, tan bonita, lo bonita que es ella. Y que no me extraña todo eso que genera alrededor, ¿no? Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Y para Inma, Penélope es un referente. Vamos, y para el que no lo sea, está ciego. Quiero decir, o le come la envidia. Y Inma no es envidiosa. Tuve la suerte de que se subiera conmigo al escenario, y no solo que se subiera conmigo al escenario a cantar unas cuantas veces, sino que grabara un tema precioso conmigo, que se hace mucho más precioso cuando entra su voz, que es tan especial, canta tan bonito. Y es que es eso lo que te digo, que da igual lo que haga. Ella expresa arte, ella, como sea, por donde sea, sale por sus manos, sale por su mirada, sale por su boca, sale por los poros. De Inma se puede esperar todo. Es que eso es lo maravilloso de ella. Es que Inma sorprende continuamente. Entonces te puedes esperar todo, porque además todo lo que se propone, lo consigue. Y hago un poquito de todo. Soy aprendiz de todo y maestrillo de nada, que decía mi abuela. Yo creo que hay una responsabilidad. Yo como actriz, como mujer, tengo una responsabilidad social. Yo lo siento así. Si yo permito que me pongan un Photoshop que flipas y que la gente luego no me reconozca en la calle, tengo una responsabilidad si yo lo permito. Eso se publica estando casualmente ella y yo en el festival de Sitges comiendo. Y ahí lo ve. Ahí es donde lo ve por primera vez. Hay retoques y retoques. Y claro, el que retocó esta foto, pues se le fue. Se le fue mucho. Retocas a alguien que la cámara le ama, que es bella, ¿a dónde vamos a llegar? Yo tuve problemas, por ejemplo, desorden alimenticio de la adolescencia. Y la responsabilidad eran de todas las revistas que yo me compraba, que eran todas esqueléticas, súper guapas. Yo me estaba desarrollando como mujer y yo decía que para tener éxito y ser guapa tengo que ser eso. Y tuve muchísimos problemas. No lo he dicho nunca, te lo estoy diciendo con total naturalidad. Y de repente me dedico a una profesión en la que yo llegaba a un sitio y me decía uy, estás más delgada, uy, estás más gorda. Yo le decía, pero si usted no me ha visto en la vida. Y podría ser el estándar de mujer, de actriz guapa y quedarse un poco ahí y vivir un poco de eso. Y es que no le interesa. No le interesa con lo fácil que podría ser. Y creo que siempre todo lo hace con un sentido y con una reflexión. Sí, a mí me... Sí, me emociona. A mí lo que me molesta es que se dé por hecho la orientación sexual de la gente. Eres mujer, eres heterosexual. Eso es lo que yo creo que es absurdo y creo que deberíamos empezar a cambiar. Pero desde que somos niños. Yo soy una persona que siempre he guardado mi vida privada con muchísima discreción. Lo voy a seguir haciendo. Pero quiero vivir mi vida con normalidad. El otro día hice una publicación en la que soy dedicada a mi pareja con toda la normalidad. Me sorprende que eso sea noticia porque creo que no debería ser noticia a día de hoy. Y ya está. Se aman, se aman, se aman, se aman y discuten. Es muy divertido verlas discutir porque las dos también tienen mucha personalidad. Y son muy graciosas, muy graciosas. Bueno, más que obsesionada es un amor, un amor obsesivo mutuo. Sobre todo, yo digo, no la he educado bien porque es que es verdad que vive pegada a mí. Son 13 años ya juntas y hemos compartido todo, o sea, alegrías, tristeza. Y es muy fuerte el amor tan animal que se les tiene, que es algo primario absolutamente, que incondicional absolutamente. Y yo el día que mi perra me falte, pues no sé, va a haber un vacío irreparable. O sea, te lo digo y me emociono porque pienso, tiene 13 años y digo, ay, cuánto le quedará y estará bien. A mí me hizo ilusión, pero tengo que reconocer que al que más ilusión lo hizo fue mi padre. O sea, estas cosas, al final los premios le hacen mucha ilusión a tu familia, sobre todo. Porque es como una medalla para ellos. De hecho, yo creo que la medalla la tiene hasta mi padre en casa. Imagínate el día que recibió la medalla. O sea, fiesta. De nuevo, fiesta de nuevo. Vamos a celebrar de nuevo. Eso no, es que eso no se puede no celebrar. Yo siempre intento, en la avenida lo que puedo, pues que los personajes sean de sitio. Es decir, yo por qué no voy a poder mantener mi acento. Esta cosa que me machacaron en la escuela de que tenemos que hacer un castellano neutro. ¿Qué es el castellano neutro? Nadie tiene un castellano neutro. La gente tiene padres que son de sitio, la gente tiene amigos que son de lugares, viaja a sitios y tiene un acento y eso nos da diversidad. Entonces, yo siempre que puedo lo hago. Y de hecho, lo he hecho mucho. Pepi, encuéntralo. Y dile que no se quede en Madrid. Que se vaya para Francia. Que yo no quiero que mi niña se quede también su padre. En Canal Sur, en la serie de Plaza Alta que se hacía entonces, bueno, se buscaba un acento andaluz que al final era un acento muy impersonal, ¿no? Entonces, entiendo que para las personas que tuvieran que trabajar ese tipo de cosas, pues los tenían un poquito perdidos y faltaba una referencia o un saber exactamente qué es lo que había que buscar. Y sobre todo, también entiendo que, bueno, que de alguna manera habría que reivindicar ese acento propio que en el fondo tiene que verse como algo enriquecedor y no como algo que te esté limitando. Pero tú no se vea poder. Que a lo mejor no estoy preparada para volver a trabajar. Y me dice que tengo que hacerlo en gallego. Y yo digo, bueno, digo, pues lo... Digo, si es importante, claro, era importantísimo. Se rodaba en Galicia y todo el reparto era... Pues la mayoría eran gallegos. Una amenaza de muerte, ¿te parece una chorrada? ¿Esto te parece una chorrada? Y nada, le dije, lo único que yo pido es que me pongáis un coach para que yo pueda trabajar con él. Yo tengo un oído fino filipino, pero bueno, necesito a alguien en rodaje. Y sobre todo yo quería hacerlo muy sutil, ¿sabes? Porque a ellos les pasa como los andaluces, que se ponen a hacer caricatura y los ridiculizan. Y yo no quería hacer eso, ¿no? Esta es la historia de una mosa señora Las que vienen, ni te lo digo, lo claro que lo tienen. Y vamos a empezar también a contar la historia, bueno, desde otros puntos de vista. Y me alegra muchísimo que Isma sea una de las que tome la hacienda. Es que lo tiene de natural, es como un devenir natural en su trayectoria y en la persona que es, en la mujer que es. Es que tiene las capacidades, tiene la trayectoria, tiene el talentazo, tiene las ganas y tiene un punto de vista, tiene unas cosas que contar. Esto que dicen es cierto, o sea, no hay tantos personajes potentes, interesantes, que sean complejos. De hecho, yo estoy escribiendo y tengo un proyecto que estoy moviendo con mi compañera y que estoy segura que vamos a sacar adelante. Porque, de repente, dice, bueno, yo me gusta contar historias, no siempre tengo que quedarme esperando a que me lleguen las historias que quiero contar. ¿Qué quiero contar yo? ¿Qué quiero contar yo que crea que es importante para transformar las cosas o para crear conciencia o para...? Y me gusta escribir, yo mucho tiempo haciéndolo y, bueno, pues estoy en ello y estoy segura que lo vamos a sacar adelante. Yo sé que a Inma le van a venir personajes muy potentes. Le van a venir, los va a escribir, los va a producir, los va a dirigir. Inma ha sido para nosotros la materialización de los sueños. Cuando vuelva a amanecer... Hombre, que si ella es una tía normal, sí, puede que entre entre el 20-25% de las actrices, que yo considero que son normales. Pero yo digo, siempre digo a mi amiga que es una actriz, digo, es que nosotros somos normales, es que hay gente muy tremenda. Es muy fácil en esta profesión, cuando uno tiene tanta fama, cuando a uno se le puede adular tanto, cuando tienes, bueno, pues tanta gente que te sigue, que te admira, que te quiere. Es muy fácil despistarse, ¿no? Y yo creo que Inma no se despista por eso, porque tiene ahí las raíces en su tierra bien profundas, ¿no? A Inma le va a llegar su Goya, casi que lo tiene, aunque no se lo dieran, un montón de gente piensa que tiene un Goya por esa película, por la novia. Porque las cabezas funcionan así, porque como era merecedora, estoy segura que tú preguntas a la gente, oye, qué bien el Goya que se llevó Inma con la novia, ¿no? Y te dicen, es verdad, fue maravilloso. Y tenemos hasta el recuerdo de cómo lo recogió, fíjate. Y que yo no sé qué quiero ser de mayor, y lo digo con la absoluta certeza, es que no sé qué quiero ser de mayor. Ya soy un poco mayor, pero más mayor no sé qué quiero. Digo, y si yo de repente me agobio mucho con esto, o las cosas que me llegan no me gustan, no me merecen la pena, y quiero hacer otras cosas, yo qué sé lo que voy a querer ser. Yo soy actriz por vocación, y me encanta lo que hago, y me gustaría dedicarme a esto siempre. Pero a lo mejor hay un momento en el que esto no me hace feliz, entonces, pues no sé, no sé qué voy a hacer, ¿sabes? Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré, como besa esta mujer Antes de decir te quiero Oye, yo soy actriz porivo Cabe en inglés